The Wall Street Journal se refiere a las negociaciones entre Estados Unidos y Maduro reveladas por Jaime Bailey. Contacto sería Jorge Rodríguez. Este sábado, el periodista peruano había dado a conocer el ultimátum de Estados Unidos a Nicolás Maduro para que deje el poder en Venezuela por las buenas. The Wall Street Journal reveló este domingo 11 de agosto las negociaciones secretas que existen entre el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden y la dictadura de Nicolás Maduro, específicamente con Jorge Rodríguez. Biden le brinda al dictador Maduro la posibilidad de reconocer su derrota electoral y dejar el poder antes del 5 de noviembre a cambio de un exilio orado con garantías de seguridad, salvo conductos y la promesa de no solicitar su extradición a Estados Unidos. Aunque Maduro rechazó en un principio la oferta, el comunicador peruano Jaime Bailey sugiere que este no podría debilitarse con el tiempo. La respuesta de Maduro de momentos es un no, pero ese no con los días y con las semanas se puede resquebrajar, desintegrar y convertir en un sí, explicó. Y añadió, dependerá de la desesperación del dictador. El Wall Street Journal afirma también, y esto me ha sorprendido, que todos aquellos que estamos esperando una sublevación militar en nombre de la libertad, quizás no hemos advertido que ya ocurrió una primera sublevación militar. La información parece prohibir de al menos tres personas dentro de la administración de Biden que están al tanto el tema. Estas fuentes señalaron que los posibles intuitos para Nicolás Maduro también incluirían a varios de sus principales colaboradores, quienes enfrentan múltiples cargos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las primeras versiones sugieren que Estados Unidos ha puesto todo sobre la mesa para que Maduro abandone el poder antes de que finalice su mandato en el ERE. La cristia ofrecida sería tan alta que incluiría garantías para no perseguir a ningún miembro del régimen venezolano, incluso evitando su extradición. Actualmente, Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, quien enfrenta graves acusaciones de conspiración con sus aliados para inundar Norteamérica con cocaína, según informes de The Wall Street Journal. Esta propuesta de Estados Unidos sería uno de los pilares fundamentales resultante del arduo trabajo de la oposición venezolana, que ha recopilado pruebas que demuestran que Edmundo González derrotó a Maduro en las recientes elecciones presidenciales. La cristia ofrecida por el gobierno estadounidense a Maduro podría ser la única salida viable para que abandonan un poder tras 11 años de gobierno, que han dejado al país sumido en una profunda crisis económica, tensiones diplomáticas y un éxodo masivo de venezolanos. Maduro ha sido acusado por la justicia estadounidense de permitir el refugio de pandillas transnacionales para mantener su control en el poder. Sin embargo, una preocupación respecto a esta oferta es que un indulto similar ya fue discutido en secreto en Doha, Qatar el año pasado, pero en ese momento el presidente venezolano se negó a dejar el poder, según informó The Wall Street Journal. Recientemente, Maduro pidió a Estados Unidos que no se inmiscuyan los asuntos internos de Venezuela, una condición que podría mantener abiertas las puertas para futuras conversaciones con ese país. ¿Qué opinan de esta propuesta de Estados Unidos? ¿Al dictador venezolano Nicolás Maduro? Por favor, dejen sus comentarios.